Hoy 26 de enero, la iglesia recuerda a San Timoteo, obispo y mártir. Siendo desde muy joven gran estudioso de la Sagrada Escritura, y tras las alabanzas de muchos cristianos, San Pablo lo convirtió en su apóstol, en reemplazo de Bernabé. El apóstol de Gentes le confió la predicación a los cristianos de Tesalónica, quienes sufrían una cruel persecución. Posteriormente fue elegido obispo, según parece por especial inspiración del Espíritu Santo. Cuando Pablo regresó de Roma, dejó a Timoteo al frente de la iglesia de Efeso para acabar con los falsos maestros y ordenar sacerdotes y diáconos. Murió apedreado y apaleado en la fiesta llamada Catagogia, por los paganos al manifestar su oposición a sus ceremonias. Pidamos a San Timoteo la fuerza para anunciar con valentía siempre a Cristo.